Hola, soy Michael y este es el Weekly Fashion News. Esta semana les contaré de Marissa Miller, relojes más exclusivos, Claudia Schiffer y mora de verano para hombres. Marissa Miller es la mujer más sexy del mundo, según los actores de la revista FHM. Reino Unido, Australia, China, Francia, India y Sudáfrica le dio a la modelo americana más de un millón de votos. Hermosa como siempre, Claudia Schiffer, esposo para la portada de versión alemana de Vogue. Mostrando su pancita de embarazada, se me vino a la mente la portada de Demi Moore para Vanity Fair en 1991. ¿Ustedes qué opinan? Ricardo Tisquiu, director creativo de la firma francesa Givenchy, apostó por incluir en la nueva campaña por mi colección de otoño en 2010-2011. A Léate, un transexual brasileño antes conocido como Leo, Léate trabajará al lado de Simón Nesman, Jonathan Marquez, Paulo Rolden, María Carla Boscono, Malgocia Bela y John Smalls. Para este verano, la regla menos es más se está aplicado a los shorts y los trajes de baños no se quedarán atrás. Firmas como Natica, Marc Jacobs, Paul Stewart y Sundeck han optado por recurrir a la paleta de colores y a los patrones de los 50s y 60s. Por otro lado, no pueden faltar las camisetas de tus equipos de fútbol favoritos, como las que han lanzado Ralph Lauren y Hugo Bass con motivo de Mundial de Sudáfrica. Un retoque aquí y allá, esa frase ya no es propia de las mujeres. Pues según el estudio Health & Beauty, los hombres se acercan a pasos agigantados al mundo de la cosmética, siendo fieles a la marca que utilizan sin importar crisis o incremento en los precios. ¿Cómo la ven? Siempre llegas tarde por no saber la hora, el fabricante por excelencia de relojes suizos con más de 164 años de experiencia. Ulises Nardin presenta su nuevo modelo, con un rotor en oro gris que permite la recarga automática de la máquina. Hablando de veloz, Baume y Mercial lanzó un reloj con esfera plateado, este adornado con una aguja de oro rosa de 18 kilates. Si te gusta la exclusividad, no te puedes perder el nuevo reloj edición limitada de brado. Solo se fabrican 111 piezas con caja tipo tonel, índices y acujas de oro y cristal de zafiro. Hola, soy Michael. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. Bye.